Yo desde las primeras cosas que escribí, he seguido un cierto método que prácticamente no ha cambiado. Yo trabajo siempre a partir de un borrador, hago una primera versión que es muy amplia, muy caótica, que es la parte que me cuesta más trabajo. Y cuando tengo ese material, pues empiezo a corregir, a rehacer, que es la parte que me gusta más. Realmente la parte creativa es justamente esa. Eso va acompañado siempre de un trabajo de investigación que a mí me gusta mucho hacer, porque me va dando ideas, me va sugiriendo personajes, situaciones. Es una manera de no solamente escribir, sino al mismo tiempo ir viviendo un poco la aventura, la historia que estoy tratando de contar, supliendo, digamos, la falta de experiencias directas con una investigación, viajando a los lugares donde ocurren las historias, escuchando testimonios, leyendo cosas relativas a la época o al personaje, si se trata de un personaje histórico. Mi idea es que, digamos, escribir una novela no solamente es trabajar unas horas escribiendo la novela, sino tratando de vivir lo más cerca posible del mundo que estoy tratando de inventar, ¿no? Y eso hace que cada libro sea para mí al mismo tiempo una aventura vivida, al mismo tiempo que un trabajo, digamos, intelectual. Son unas libretitas con apuntes muy rápidos, tomados prácticamente sobre el caballo, que probablemente solo yo soy capaz de descifrar, ¿no? Donde tomo notas sobre todo lo que puede servirme luego para la novela, sobre el paisaje, sobre las personas que conozco, sobre testimonios que recibo, o sobre cosas que se me van ocurriendo mientras voy haciendo esa investigación. No es una investigación en el sentido, pues, científico de la palabra, ¿no? No, es una investigación para familiarizarme con un paisaje, con un ambiente social, con un cierto color, sabor, olor, en fin, todo lo que puede servirme a la hora de sentarme a inventar, ¿no? La historia dentro de ese contexto. ¡Gracias!